y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vamos a estar analizando y hablando acerca de fcr 3.1 que es la nueva actualización de amd para su software de creación de frames y de rescalado de imágenes y de este modo pues es que el día de ayer amd ha lanzado así de sopetón un anuncio donde ya seis juegos han sido actualizados para incluir fcr 3.1 aunque bueno realmente son cinco juegos porque el god of world ragnarok no ha salido todavía por otro lado también causa pues un poco de impresión ver que los seis juegos que anunciados son todos juegos de son y playstation o sea no para la consola sino juegos de pc que han salido por parte de son y playstation y entonces el día de hoy vamos a estar analizando al detalle si fcr 3.1 realmente es una mejora como amd había prometido pero antes de hablar de eso tengo que recordarte que el 80% sabias que el 80% de las views que tú ves en los vídeos son de personas que no están suscritas al canal entonces por un lado me pregunto dónde están todos los suscriptores del canal pero por otro me pregunto y tú si estás viendo este vídeo porque no le das a like y te suscribes me ayudaría muchísimo y me permitiría continuar haciendo contenido como este habiendo dicho eso si el día de hoy vamos a estar hablando de fcr 3.1 que recordemos que md lo anunció como algo que iba a mejorar muchísimo la calidad de imagen del fcr ahora una cosa que tengo que aclarar es que md lo había anunciado y había dicho que iba a salir con el juego de rachet and clan rift apart y yo pues como persona bien comedida en ese momento cuando se anunció eso grave en una parte del juego usando fcr 3.0 justamente para así ya tener eso y poder hacer la comparativa lo que no me esperaba es que se iba a lanzar en tantos juegos al mismo tiempo por lo que lamentablemente no tengo pues grabaciones de los otros juegos antes de su actualización sin embargo el día de hoy vamos a estar comparando entonces el rachet and clan y el horizon forbidden west con diferentes configuraciones para ver qué tanto ha sido la mejora y si de verdad hay una mejora por otro lado tengo que aclararte que el día de hoy nos vamos a concentrar únicamente en lo que es la parte de reconstrucción de imagen ok lo que es el rescalado ya que la parte de frame generation que también ha recibido mejora la vamos a estar analizando en un vídeo distinto ok bien habiendo dicho esto ahora sí espero que te guste vamos con las pruebas ok chicos y entonces aquí estamos con lo que es el juego de rachet and clan rift apart donde estaremos comparando lo que es fcr 3.0 contra 3.1 contra la imagen nativa pero también con dlc s en quality todos en quality porque bueno queremos darle la mejor posibilidad de rescalando de a 4k no en el juego está corriendo 4k nativo 4k dlc s 4k fcr 3.0 y 4k de fcr 3.1 partiendo del modo calidad y de este modo vamos a ir comparando así que bueno vamos a empezar con lo que son las comparativas no y bueno lo primero que pueden notar acá si nos acercamos a la parte de fcr 3.0 es que uno de los problemas mayores que tenía fcr 3.0 o que bueno hasta cierto punto puede tener ya vamos a ir viendo es el hecho de lo que es la disoclusión entonces es decir que cuando el personaje se mueve este todo lo que va quedando detrás o lo que tiene pues genera a este efecto súper pixelado y si nos acercamos muchísimo se pueden dar cuenta a lo que me refiero lo vamos a ver mucho durante esta comparativa que alrededor de digamos de los objetos que se mueven se genera este borde un poco extraño y pixelado no que va dejando como ruido también pueden ver acá todo este ruido que se genera como dejando la imagen bastante pixelado pueden ver ahora en cambio en fcr 3.1 que todo esto se ha reducido muchísimo y se ve bastante mejor fíjense que aquí ya no tenemos ese pixelado y en lo que es la imagen nativa incluso pues si todavía hay un poco en alguna área y luego tenemos del ss que es el que desde mi punto de vista se ve mejor si comparamos cada una de las imágenes pero en este caso en el primer momento podemos ver efectivamente que fcr tiene una mejora de calidad de imagen ya así rápidamente se puede ver mira lo podemos ver cuando acercamos acá pueden ver todas estas líneas que quedan como bastante píxelas pero vamos a ir voy a ir saltando algunas partes del vídeo porque si le doy play va bastante pero bastante lento como pueden darse cuenta no porque bueno la verdad es que la carga de cuatro vídeos es un problema entonces acá podemos seguir viviendo otra cosa que no me ha dado cuenta racha en clase tiene mucha variabilidad pensé que la intro siempre era igual pero no ya van a ver que algunas variables pero eso es lo de menos nuevamente cuando nos acercamos pueden ver como la llama que está acá de este de este se ve muy pixelada muy cuadriculada acá sin embargo en fcr 3.1 pueden ver cómo se ve muchísimo mejor miren acá la llama está mejor o evidentemente en la parte nativa y en la parte de ese también se ve muy bien pero acá pues se ve mejor que en la anterior ok entonces vamos a ir brincando o saltando algunas zonas del vídeo no fíjense lo que le decía de la variabilidad pues fíjense que los personajes no son los mismos bueno al menos el color no hay varias cosas del juego que cambian no entonces una cosa que note acá fíjense es que lo que era la parte del bokeh es decir el desenfocado de cámara fíjense que acá se veía bastante también sucio y aquí se ve bastante mejor en el nativo evidentemente si nos acercamos se puede ser mejor y el del ss también se ve muy pero que muy bien no piense que pues hasta ahora fcr 3.1 no ha mostrado una mejora de imagen sustancial pues acá en esta imagen no hay particularmente muchísima diferencia más allá de algunas acá como pueden ver por lo tanto está bastante bien diría no vamos a seguir un poco para tener una idea vamos a quitarle volumen a esto para que no se nos entren en esto no ahora bien fíjense acá también pues nuevamente esto de aquí pueden ver bastantes cosillas no de de el defecto este que les comentaba del cuadriculado vamos a continuar vamos a buscar alguna otra escena que pues fíjense en esta escena pues aquí tenemos el mismo efecto que les decía te ve bastante cuadriculado etcétera pero diría que nada del otro mundo vamos a ir para acá vamos a adelantar esto tenemos bastante material para ir comparando así que hay que ir saltando un poco para que lo veamos no a ver acá nuevamente lo que les decía el efecto cuadrícula ven el efecto cuadrícula que se genera en los objetos en movimiento como acá en esto está es mucho pero mucho mejor acercándose mucho más a la imagen nativa fíjense acá comparemos esto este borde estos bordes toda esta imagen con esta no hay duda de que la imagen nativa y la dlc se ve mejor pero que hay una mejora sustancial respecto de fcr 3 puntos de todas formas seguramente si se ven el vídeo en inglés también van a encontrar que voy a probablemente estar comparando otras áreas porque como ven estoy haciendo saltos a diferentes zonas simplemente porque de otro modo pues se me haría muy difícil ver todo el vídeo y podemos seguir viendo lo que les comentaba mientras que acá se ve como sucio distorsionado cuadriculado la verdad acá la imagen se ve bastante más limpia no tan limpia como la nativa que se puede ver que está bastante bien el desenfocado y del ss sería como el que él se ve más cerca del nativo en este caso si seguimos avanzando vamos a seguir encontrando algunas otras escenas acá que podemos comparar no miren cómo resuelve mucho mejor fíjense lo cuadriculado que está acá y miren lo bien que se ve acá no todo esto está grabado a la máxima calidad posible y en estas en esta escena también lo podemos ver mucho más miren cómo está todo acá por los movimientos que hay no de este personaje fíjense como todo alrededor del personaje miren acá está como vibrando está como lleno de pequeños defectos no y acá aunque sí se puede ver un poco ese defecto miren que aquí si lo tenemos lo seguimos teniendo un poco de fantasme o ghosting la verdad es que comparado fíjense esto acá se ve mucho mejor eso sí miren bloque lo bien que se ve acá en el caso de lo que es nativo fíjense que hay como una especie de profundidad de campo que se ve perfecta igual en del ss se ve muchísimo mejor acá si deja un poco que desear todavía fcr 3.1 respecto a la imagen original en estos objetos en movimiento pero sin duda hay una mejora sustancial respecto de fcr 3.0 ok entonces continuamos un poco porque la idea es justamente poder ver el movimiento que es lo que nos interesa que es donde más problemas hay entonces acá pueden seguir viendo lo que les comentaba fíjense que como este personaje se está moviendo hay mucha vibración mucho ruido que acá está bastante mejor pero sigue estando mejor en nativo pero efectivamente hay una mejora de rendimiento sustancial en fcr 3.1 vamos a saltar un poco más hacia adelante vamos a ver qué otros detalles podemos encontrar ok vamos a alejar esto para poderlo ver bueno aquí tenemos pues una imagen de fondo no hay mucho acá la verdad la imagen se ve bastante bien en todas las técnicas diría necesariamente aquí y piense que a una distancia normal de visionado la no cambian demasiado entre ellas no diría que fcr es la que se nota en algunos detallitos particular pero no diría que nada particularmente importante vamos a buscar acá aquí en esta zona de movimiento miren lo que les decía cuando está corriendo fíjense todo el personaje miren cómo está aquí todo vibrando el fondo está completamente cuadriculado no ok en una distancia normal igual lo podemos notar fíjense que esto se nota aquí en cambio ya cuando vemos fcr 3.1 fíjense que la imagen se ve mucho pero mucho más limpia cuando vemos si nos acercamos evidentemente nos damos cuenta que todavía tiene algunos problemas sobre todo comparado por ejemplo con del ss que se ve bastante mejor y por ejemplo acá la pierna y esta parte de acá piense que aquí está mucho mejor todo lo que es la imagen el blur etcétera pero cuando lo vemos a una distancia que sería la normal fíjense que se ve muchísimo mejor esta imagen que la de fcr 3.0 no entonces claro que ha habido una mejora importante en lo que se refiere al fcr 3.1 ok continuando con rachet and clan wrist apart ahora podemos ver un poco menos de escenas no no vamos a colocar la nativa simplemente tenemos fcr 3.0 fcr punto 1 y 4k de la ss podemos ver entonces un poco los cambios acá no pueden ver claramente como el ojo de rachet mejora y sustancialmente con fcr 3.1 sin embargo se pueden dar cuenta acá que todavía tiene algunos defectos no extraños que no vemos en la imagen en dlss pero como pueden ver está bastante mejor que la versión 3.0 ahora teniendo sólo tres imágenes mucho más sencillo para mí puedes poder digamos a desplazar viendo el vídeo para que pues más o menos nos demos cuenta de lo que está pasando acá incluso en cosas como esta pueden ver como el reflejo del metal y estas zonas de acá se ven bastante mejor en la versión 3.1 acá lo podemos notar como los detalles son menos cuadriculados miren acá mientras que acá está completamente cuadriculado tenemos esto pues allá lo tenemos bastante mejor ahora vamos a adelantar un poco a cuando salen de acá ok para que veamos ya así como con bastante movimiento bastantes cosas a lo lejos ok bueno acá los personajes pueden ver que cambian pero se pueden dar cuenta acá como este personaje todo esto que se está moviendo se ve bastante bastante peor en la versión 3.0 teniendo una mejora considerable lo que es fc r 3.1 fíjense esta zona de acá es importante que la detallemos porque miren cómo se veía lo que era está digamos el fuego la propulsión acá abajo todos estos detalles de de reflejo etcétera que aquí se ve mejor aquí por algún motivo ni siquiera está y aquí pueden ver que se ve bastante mejor bueno ahí está porque claro eso está un frame de diferencia está reflejándose intermitentemente pero bueno acá podemos seguir viendo miren por ejemplo lo que es el fondo pueden ver cómo la profundidad de campo acá está bastante más dañada miren la bandera que acá no acá está mucho mejor evidentemente en del ss pero fíjense que acá pues está muy pero que muy dañada así que nuevamente este 3.1 pues está teniendo muchísima mejor calidad respecto de fcr 3.0 si avanzamos un poco más en esta vamos a pues acercarnos a este personaje ok y podemos notar mucho más artefacto mucho más defecto miren lo que es la cuerda de el micrófono no como está aquí toda pixelada piense en la etiqueta está que aquí está mucho mejor no si bien es cierto que bueno en del ss se ve mejor no cabe duda de que fcr 3.1 representa una mejora importante respecto de fcr esto lo podemos ver incluso en cosas casi sin movimiento fíjense que siempre hay como este problema este este esta vibración este pixelación pixelización alrededor del personaje no que está mucho más reducido en lo que es la versión 3.1 cuando él mueve en la mano fíjense lo que ocurre acá miren cómo está todo pixelado acá está mucho mejor acá evidentemente yo diría que se ve mejor pero comparado las tres imágenes no me cabe duda que fcr 3.0 es la peor de las tres implementaciones así que viendo habiendo visto esto ahora sí vamos a irnos con horizon forbidden west ok ahora estamos con el nuevo horizon forbidden west en este caso vamos a cambiar un poco las cosas donde desde la izquierda vamos del 4k nativo pero sin anti elias es decir para que veamos los píxeles puros y ningún tipo de antiel es aplicado en el medio vamos a ver fcr 3.1 pero ahora vamos a ponerlo digamos un poco más difícil lo vamos a colocar en performance lo mismo que de lss de ese modo pues podemos poner la técnica un poco más a sufrir un poco más a probar no y pues vamos no tengo grabación fcr 3.0 porque pues no sabía que lo iban a implementar tan directamente entonces podemos comenzar viendo un poco para que entiendan lo que digo con los píxeles crudos pueden verlo acá no como se ven pues estos píxeles está sin ningún tipo de tierias bueno ya acá podemos ver un poco cómo empiezan a funcionar estas técnicas tratando de mejorar o reconstruir la imagen y bueno que la vamos a verlo entonces vamos a avanzar un poco y les voy a mostrar algo y no sé si lo han podido notar no lo voy a retrasar un poco vamos a ir hacia atrás un poco vamos a ir fíjense no sé si lo pueden notar no miren lo que ha hecho fcr 3.9 todo esto eso sigue siendo problemas de disoclusión que no están completamente resulta miren como hay como un ghosting ok que va dejando una estela a medida que este zorrito se va moviendo no entonces fíjense acá lo pueden ver allí se ve esto es uno de los problemas que fcr todavía no realmente no ha podido resolver del todo y en algunas situaciones porque esto ocurre porque ocurre acá bueno justamente porque es una zona de bastante digamos ruido en términos de píxeles hay muchos píxeles de diferentes cosas como pueden ver la grama ramitas etcétera creando así como mucho ruido entonces cuando pasa por allí pues no sabe cuáles son los píxeles que tiene que limpiar exactamente de la imagen anterior y entonces va dejando como ese ruido otras cosas que no ocurre con dlc ss se fijan miren que está bastante más limpio bastante mejor y comparado con la imagen 4k que es nativa sin ningún tipo de antialias pues la verdad está mucho más cerca mientras que fcr pues genera ese ruido allí no está un vídeo de siete minutos la intro toda de ahora dicen así que nos vamos a ver todo evidentemente pues si no estamos aquí media hora pero fíjense lo que les decía no nuevamente acá pues podemos ver no recuerden también que estamos usando performance mode como hay bastante más ruido de fondo en lo que se refiere siempre algo que es otra cosa que le cuesta no fíjense acá todas estas zonas no es una imagen que bueno genera toda esta situación sin embargo pues la verdad está bastante todavía aceptable si nosotros nos acercamos por ejemplo vamos a las partes que no tienen mucho movimiento a distancia pueden ver que los detalles se mantienen bastante bien no a pesar de que son pequeños fíjense que está muy detallado y todo lo que está a la distancia se ve muy bien en fcr 3.1 es sin embargo cuando nos acercamos acá a lo que es esta máquina como pueden ver cuando hay movimiento en los árboles etcétera es donde se genera el mayor problema que sigue teniendo fcr y es donde genera digamos esta esta pixelización que quizás en algunos casos no es tan importante porque es justamente como se está moviendo tus ojos no lo van a ver así rápidamente sin embargo pues si lo dejamos un poco correr no fíjense no aquí pues es lo que les digo no mire está siempre pixelado en todas esas zonas pero no creo que sea particularmente un problema excepto cuando deja estelas ahí en la anterior habíamos visto un poco de estela pero cuando seguimos moviendo no pues no pasa mucho así que vamos a adelantar un poco más a cualquier otra parte y es esto no mire esto lo que les digo miren que va dejando la estela donde hay ruido porque no es algo constante fíjense que acá habiendo esto de fondo y esto es en el minuto 43 33 en el minuto 43 segundos 33 mil perdón fíjense que acá deja la estela pero en esta zona que no hay tanto digamos ve porque aquí claro está todo lo que son los árboles debajo generando justamente que pcr no entienda cuáles son los píxeles generados por el ave y no por el juego como tal y no los limpia también mientras que aquí en esta zona es mucho más fácil porque no hay tanto digamos ruido de otras imágenes y les se le hace mucho más fácil limpiar obviamente a casa es mucho mejor y acá pues también pero ese es uno de los talones de aquí les que tiene fcr en sobre todo en este caso que estamos usando el modo performance no si adelantamos un poco más a cualquier otra parte pues en líneas generales podemos ver como este problema no en muchos casos no se nota de hecho diría que fcr acá particularmente se ve incluso mejor que la imagen nativa sin anti alias no pueden ver acá como el árbol está bien es de mucho más definido está bastante mejor que la propia imagen nativa entonces como ven hay muchas partes en las que fcr pues se está comportando bastante bien respecto de incluso a la versión nativa acá en esta zona pues no hay particularmente nada que esté ocurriendo nada también resuelta no hay problemas pueden ver que no hay pixelización de ningún tipo y el bokeh pues se ha resuelto resuelto muy bien vamos a seguir avanzando pero nuevamente es acá donde va a fallar cada vez que el hoy digamos un poco está en movimiento se generan este tipo de ruidos en ella fíjense como el cabello es uno de los que más le causa con problemas a lo que es el fcr no pero fíjense que es algo que cuesta un poco notarlo en movimiento a pesar de que aquí ni siquiera va fluido porque el vídeo es a 60 fps incluso aquí nos cuesta un poco darnos cuenta de ese tipo de inconvenientes pero eso no significa que no estén allí o que pueden verlo acá pueden verlo acá está esta zona es cuando el hoy está soñando si no recuerdo mal y aquí hay una parte de esto que el fcr aunque dls y fcr se vuelven un poco locos el que más loco se vuelve es el fcr miren esto esta parte de acá bien como debería ser no este patrón pero este patrón es tan complicado que fcr se vuelve un manejo de píxeles y el dls se vuelve como un manejo de píxeles pero suavizados fíjense no vean que el efecto tan raro que genera allí cuando lo ven en el juego si se dan cuenta sin embargo cuando estamos comparando ya lo que son digamos imágenes más de cerca más impactante fcr está bastante bien aunque si pueden ver que hay como rastros de pixelización cuando nos acercamos cosas que están mucho más difuminado mucho mejor en la presión del ss cuando lo vemos a una distancia normal y le digo viendo la intro de manera normal la verdad es que la calidad que me da que se remiten esto o sea es realmente muy buena y recuerda que estamos haciendo de performance que es parte de 1080p a 4k ok y la verdad que está muy pero que muy bien ahora vamos a continuar en algunas zonas miren acá se ve espectacular se ve muy bien a pesar de que si efectivamente nos acercamos quizás podamos notar algunos detallitos no miren acá en la frente como este se cuadrícula un poco etcétera y aquí el cabello pero es que aún digamos como debería verse normal se ve espectacular más de lo mismo aquí este es el problema que sigue teniendo esto miren cómo se vuelve un manejo de píxeles allí vamos a adelantar ok fíjense acá no está muy bien hasta los bellitos esos tan criticados podemos verlo sin ningún tipo de problema miren esto ok fíjense que acá siempre se genera este tipo de inconvenientes que son la pixelización y es interesante verlo con el 4k nativo que no tiene anti alias para ver que quizás el problema justamente parte de allí no y creo que lo que le hace falta al fcr es poder colocar un buen anti alias como un post processing posterior a este trabajo para hacer eso y es lo que del ss que hace deep learning super sampling técnicamente es justamente una especie de anti alias cuando hace este tipo de cosas no fíjense que en muchas partes si tuviera un anti alias aplicado después probablemente se vería bastante mejor bueno continuando un poco así vamos con otras zonas acá pueden ver lo que les digo que se genera miren que acá el deporte y le está muy bien pero acá pues se genera este algo alrededor que lo podemos ver ligeramente en el ss pero como está mucho más difuminado pues el efecto que se consigue desde que realmente es mucho menos notable a una distancia normal mientras que acá a esta distancia todavía podemos notarlo en lo que es el fcr pero sin embargo miren acá pues está muy que muy bien se puede ver perfectamente miren incluso acercándonos todavía obtenemos una imagen muy pero muy buena y pueden notar esto esto lo noté yo a distancia normal que es todo el ghosting que genera la cuerda mirenla acá miren todo la vibración lo que es el ruido miren cuando nos movemos miren todo el ruido que mantiene fcr 3.1 miren como acá está mucho mejor y evidentemente acá está mejor recuerden que esto parte de 1080p ok miren acá o sea todavía hay algunos defectos que quedan de fcr 3.1 y que bueno habría que ver cuánto tiempo tarda la gente de amd en resolverlo o si simplemente pues tienen que pasar a una técnica distinta fíjense que acá en este tipo de escenas así con distancia se ve muy bien se ve muy bien no hay nada de que quejarse si no vamos un poco ya al final tengo una parte aquí digamos de cómo podríamos decir gameplay no ya entramos en gameplay del juego para verlo y fíjense que el mayor problema nuevamente es el ruido que genera esto no piense que cuando vemos acá acá está bastante comparable estas dos no se puede ver pero en lo que es al hoy fíjense toda la vibración que genera el movimiento del arco la disoclusión que como les digo al haber tanto ruido para el fcr que atrás no logra entender cuáles son las imágenes que dejó el arco cuando reconstruyó y entonces no lo limpia como debería entonces se genera justamente este tipo de efecto que pueden ver que va dejando este la iba dejando estas marcas en diferentes partes de la imagen cuando hay movimiento y ese es uno de los problemas que sigue manteniendo fcr 3 a día de hoy gracias 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 me Debería tomar más de estas plantas en el camino. Sí, buen idea. Esas ruines, eso es lo que tenemos que ir. Veo un poco de camino. ¿Qué estamos haciendo exactamente? ¿El backup? No, es un AI. Es un... Es un... Pensadlo como... Un set de instrucciones que pueden resolver el mundo. Suena fácil. No, es un... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok, chicos. Y como han visto, definitivamente FCR 3.1 es una mejora importante respecto de FCR 3.0. aunque aquí hemos evaluado únicamente lo que es la parte de digamos de reconstrucción de imagen que yo creo que es la más interesante porque fcr frame generation pues ya la verdad está bastante bien ok entonces pues las mejoras que vengan pues bienvenidas pero siempre ha tenido el problema de que al tener frame generation de md que trabajar con el mismo fcr problema que tiene justamente que la mayoría de los problemas de la generación de frames vienen debido a los problemas que tiene el fcr reconstrucción de imagen ya que pues el frame generator va a generar frames con los mismos problemas que vienen de la imagen original entonces en este caso hemos visto una mejora considerable en lo que se refiere pues al tratamiento de la imagen y a lo que es el ruido mientras que en fcr 3.0 había muchísimo más ruido con mucha más pixelización aquí entiende mejor las imágenes y la verdad las controla de mejor manera pero lamentablemente no ha podido resolver el problema de las imágenes en movimiento en la disoclusión ok y lo que es el ghosting ya que en este caso como han visto el ghosting se da en aquellos casos donde hay bastante ruido de fondo y le cuesta bastante entender qué es lo que debe limpiar o no de la digamos el frame anterior generando de esta manera pues ese efecto un poco raro ahora sí nosotros hemos estado acercando mucho la imagen hemos estado haciendo zoom ok y alguno dirá bueno pero en una situación normal no se van a ver y eso es muy relativo porque el problema están que cuando tienes un personaje sobre todo en tercera persona que está siempre allí no adelante de la cámara moviéndose es donde realmente vas a ver el problema que era el problema que ya venía anteriormente con fcr 3.0 sin embargo hay que decirlo fcr 3.1 mejora muchísimo lo que es toda esta parte ok que aunque tengamos teniendo el problema este digamos disminuido ok ha bajado en cuanto a su intensidad y bueno nos queda seguir esperando a ver si md va a continuar mejorando lo que es la generación el rescalado de la imagen o si simplemente pues va a pasar a una fcr 4 con inteligencia artificial ya que digamos hemos llegado al límite de lo que se puede hacer en el tiempo disponible porque entendamos que la idea aquí es mejorar los frames y tardas demasiado en reconstruir la imagen a lo mejor pues te conviene más jugar en nativo que con reconstrucción porque te va a ir más lento entonces bueno ahí hay unas limitantes bastante importantes aún así bueno fcr 3.1 allí lo has visto una mejora siempre es bienvenida esperemos que más juego empiecen a implementarlo o algunos juegos antiguos como puede ser bueno antiguo en el sentido que ya han salido como puede ser avatar que ya tenía una muy buena implementación así que creo que esto podría ser un empujoncito adicional para que se termine de ver bastante bien y creo que en líneas generales pues todos deberíamos estar contentos para sobre todo aquellos pues que no tienen acceso de lss y las consolas no que son las que mayoritariamente utilizan fcr pues deberían tener ahora una mejor mejor calidad sobre todo juegos como el abeo no external of abeo este que había salido que ya le metieron hasta frame generation porque es un juego que la verdad es que lo que era la parte del guante del ataque siendo en primera persona se veía bastante mal supongo que ahora en el momento lo implementarán esperemos que sí para que esa parte mejore bastante y pues el juego se vea todavía mejor y pues pueda solucionar alguno de los problemas que tiene habiendo dicho esto pues espero que este vídeo les haya gustado como siempre y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego y y y y y y y Gracias.